Estamos aquí con el profesor Emilio Martínez para hacerle una entrevista sobre las casas de apuestas. ¿Con qué palabra definiría el auge de las casas de apuestas? ¿Con qué palabra definiría, perdona? El auge de las casas de apuestas. Bueno, pues un peligro en potencia desde el punto de vista de las adiciones que puede comentar. ¿Este boom de las casas de apuestas en España es fruto de un cambio en la sociedad? Sí, es un cambio en algunas estructuras de la sociedad y en la cultura cívica de esta sociedad. Está claro que se está pasando por alto el peligro que conllevan desde el punto de vista de unas actitudes que cifran todo al azar. Lo que sería la posibilidad de una cultura y una contradicción. Sería una cultura del esfuerzo y del trabajo frente a lo que sería una riqueza llegada por fruto del azar. Es un describimiento, en definitiva. O sea, no puedo conseguir la riqueza a través del trabajo, tendré que hacer de otra manera. Vale, ¿y las causas de este posible problema? Bueno, las causas son complejas, porque hay una parte que obedece, primero, a las condiciones de la estructura laboral. No hay trabajo para la gente. Las condiciones también de lo que es la vida cotidiana, pues muy estresante y con una pérdida de vinculación social, ¿no? Donde hay instituciones que antes agrupaban o regulaban a los individuos, desde la familia o algún tipo de asociación civil, ¿no? Que permitían una mayor integración. Hoy en día, pues, yo creo que hay un problema de algunos comportamientos anómicos, ¿no? Y, en este caso, no ha habido una respuesta por parte de las instituciones, que están siendo bastante laxas, ¿no? En cuanto a la regulación de las casas de apuestas, a la presencia que tienen y al significado que tienen a medio y largo plazo. ¿Y todos estos años en los que hemos atravesado una fuerte crisis, ¿tiene algo que ver? Sí, en parte tiene que ver, lógicamente, ¿no? Es decir, también lo veríamos, a lo mejor, no con las estadísticas, pero habría que ver también cuál ha sido el incremento del juego o en otro tipo de actitudes que están también en la misma base, ¿no? Pues el juego de la lotería, ¿no? Pero eso parece que está culturalmente mucho más integrado, ¿no? Llega la Navidad y si no te has comprado un décimo, pues parece que no eres nadie, ¿no? Ha habido grupos culturalmente o prácticas culturalmente que están más o menos reguladas y asentadas, sabiendo cuál es el límite. Y se fomenta el gordo o las rifas en torno a lo que es la Navidad, pero esto está, digamos, en el mismo sustrato. Lo que ocurre es que se ha incrementado y, sobre todo, se ha, digamos, diversificado mucho. El póker o todas las casas de apuestas en línea, la presencia que tiene lo deportivo hoy en día, ¿no? Que parece que casi todas las apuestas giran en torno al mundo deportivo, ¿no? ¿Piensa que los jóvenes es el segmento de la población más afectado por las casas de apuestas? Hay una práctica que está tratando de captar a muchos jóvenes. Claro, los jóvenes en potencia son, durante más tiempo, desde el punto de vista del sucursal vital, son jugadores, digamos, que van a estar más tiempo. Pero también el mundo adulto es un mundo muy... hay una cultura de juego muy asentada en España. Pero los adultos jóvenes, digamos, gente de 35 o 40 años, son muy jugadores. También lo verías, si no tienes indicadores, sencillamente poniéndote cerca de lo que son las casas de apuestas y viendo quién entra. Es un público más masculino que, por ejemplo, femenino. ¿Y qué medidas utilizaría para concienciar a los jóvenes de los riesgos de apuestas? Las medidas siempre hay de dos tipos. En política no se ha inventado nada. O actúas a corto plazo o a medio plazo. A corto plazo son medidas de regulación, son medidas de represión, por así decirlo. Es decir, bueno, pues no doy tantas licencias de apertura a casas de apuestas o llevo un control sobre lo que sería la publicidad o llevo un control más exhaustivo sobre lo que sería la fiscalidad o los impuestos que le voy a poner a las casas de apuestas. Es un control inmediato. A largo plazo solamente funciona la educación. Entonces, bueno, pues es donde vemos el, digamos, el desfase y los comportamientos económicos. Las instituciones, la familia, entiendo que sí lo controla, pero hay veces que se escapa al propio entorno familiar. Y la sociedad, esto parece que está mucho más desvinculada. Esa gente joven, antes de entrar en los garitos a jugar al billar, pues había una especie de represión. Dice, bueno, estás en el garito jugando al billar, jugando a los futbolines y no estás en el instituto. Hoy en día no lo hay. ¿Y cree que esto de las apuestas es una moda o es algo que se va a quedar entre nosotros? No creo que sea una moda. No creo que sea una moda. También se asocia a lo que sería una influencia por parte de algunos entornos culturales. Por ejemplo, en el ámbito anglosajón, sobre todo en Inglaterra, esto lleva muchísimos años. Ahí se apuesta por todo, absolutamente. Mientras que aquí ha habido un tipo de juego de azar, pero no había tantas apuestas. Entonces, esto se ha incrementado como consecuencia de la globalización, la deregulación, de tal manera que muchas casas de apuestas están aquí, pero en realidad están controladas por otras firmas fuera. Dentro de estrategias globales de extracción de beneficios. Después, la presencia que tiene lo deportivo. En casi todas las casas de apuestas, si tienes grupos, por lo que son asociados al Real Madrid, o tienes figuras que actúan como una especie de atractor, en serio deportista, pero que es una práctica, o nadar con las casas de apuestas o con el póker. Entonces, no creo que sea una moda, en absoluto. Lleva demasiado tiempo como puede ser una moda. ¿En qué grado la sociedad se ha hecho sensible ante este fenómeno? Supongo que está despertando ahora. Desde el punto de vista de lo que sería un registro, a lo mejor determinadas asociaciones, o no gubernamentales, o algún tipo de ámbitos, están cumpliendo este proceso de adición. Y en algunos casos se está comparando a una nueva edición. En los años de entrada era la heroína, y ahora mismo estamos hablando de apuestas. Estamos formando ludópatas. Y eso tiene un elemento de estructuración familiar o social importante. Entonces, yo creo que es la prensa, posiblemente, el único instrumento real que, desde un punto de vista global, está llevando a cabo un seguimiento, está haciendo un seguimiento y está llevando a cabo una concienciación. Después, posiblemente, en otros ámbitos más cercanos a la asistencia al trabajo social, sean conscientes de lo que sea el incremento de la ludopatía. En el ámbito global, ya te digo, no veo un registro, no veo estudios sociológicos en este campo, porque tendría que asociarse a otro tipo de cuestiones. Pero en el ámbito de lo que sería la asistencia a los síntomas, pienso que poco a poco se están concienciando. También porque su presencia es mayor en el ámbito televisivo, pero es que te mueves por la calle y ves locales de casa de apuestas, cada dos o tres. ¿De continuar así este fenómeno a qué puede llevar este fenómeno? ¿A dónde puede llevar? Sí. Pues habrá que verlo desde el punto de vista individual, puede llevar un incremento de ludopatías. A partir de ahí puede llevar un incremento desde el punto de vista de los problemas que puedan estar asociados a lo que son los ámbitos de convivencia familiar, en el sentido de que tiene un poder desestructurador. Te comes los ingresos de la familia en el juego. Después tiene un efecto desde el punto de vista de que este tipo de comportamiento no se restringe a un ámbito, sino que al final se va propagando, lógicamente, y fomenta un tipo de actitudes. Si todos los cifras en el azar, o puedes apostar por todo, o cualquier cosa en un momento dado sería susceptible de ser entendida en términos no esenciales, estás restando valor a lo que es vivir con los otros y a los valores y un poco a lo que sería lo que nos mantienen unidos. Incrementaría actitudes a lo mejor más individualistas, problemas de integración y desregulación. Y bueno, pues al momento está procurando beneficios. Después lo que ocurre es que los beneficios son privados, pero los costes son colectivos. Y esto se verá a largo plazo. Pero pues a esta gente hay que tratarla. ¿Esta situación que estamos viviendo puede tener más recorrido o está llegando a su punto más agido? Eso no te lo puedo decir, no lo sé. Pienso que todavía tiene recorrido, es decir, no veo que tampoco haya una medida de regulación clara. Con lo cual ya veremos. Yo creo que sí, recientemente sí se han visto algunas noticias en la prensa respecto a lo que es el riesgo de las ludopatías. Porque ya no estás hablando de tragaperras, en donde la gente se lo ha dejado en un bar, pero había una especie de concierto, el de la tragaperra le pagaba una parte al del bar, le arreglaba la barra, bueno, pues había una especie... Y estás hablando de poco dinero, ahora estás apostando por cualquier cosa. Y la tragaperra se la engancha para la gente joven. Después a partir de ahí entran en otros sitios, que estamos hablando de apuestas, digamos, de mucho dinero. Y que no lo tienen. ¿Con qué otros juegos de azar se puede comparar o equiparar? Ya te digo, que ha habido... Ocurre como en las drogas en general. Que hay un uso social, y hay unas costumbres, y hay un acercamiento a determinadas cuestiones donde sobre ahí hay un control o una cultura que sabe cómo manejar. Es decir, el alcohol... España es un país donde ha habido una cultura del vino, o una cultura de cerveza. En los años 50-60 se publicitaba la cerveza para los críos. De viaje con cerveza te tomabas un corto, que se llamaba un penalti, y de crío estabas acostumbrado a la cerveza, o bebes vino. Y sabes cómo manejar esa situación. Tú sabes que hay una dosificación, y en determinadas situaciones sociales, pues conviene o no conviene hacerlo. Pero a partir de ahí se convierte a lo mejor en un vicio. Después ocurrió con otro tipo de drogas no sociales. El alcohol sí lo era, en nuestra sociedad. Pero si empiezas a hablar... O el tabaco, pero si empiezas a hablar de la heroína, o de la cocaína, o de las pastillas, pues eso era no social. Entonces había ahí una especie de visión negativa, porque se traducía como un mundo marginal. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues algo parecido, lo que te decía antes, el juego de las quinielas. O de lo que es la quiniela hípica, o la lotería, está perfectamente asumido en nuestra sociedad. Y sabe cuáles son los límites. Es decir, la gente que dice, pues yo no, a lo mejor juego a los ciegos. Y que tiene incluso una dimensión social, ¿no? Porque sabes que a través de estos ingresos, la ONCE lleva a cabo una labor social. Yo creo que la gente ni siquiera mira si tiene el cupón y le ha tocado. Pero bueno, lo asocias a una dimensión social, hay una especie de valorización. Y lo que es la lotería, incluso es una costumbre compartir décimos. Por lo tanto, es una especie de vínculo social. No compartimos una lotería, se pasa una participación, en los propios supermercados te venden... Vale. Hasta ahí está localizado. Y está más o menos regulado y está asumido. Esto lo que ocurre es que... Tiene la misma base que es el azar, ¿no? Lo que pasa es que no está controlado. Y además no se realiza en situaciones sociales, sino en algunos locales. Tiene un aspecto como más... Pese a que sean locales limpios y aseados, que no está un garito a puestas llena de humos, pero digamos que tiene un aspecto como más marginal. Entonces, la base es la misma, pero la manera en que se está manifestando es otra, muy diferente. No es colectiva, sino que es individual. Cuando uno las pida su premio, un particular. ¿Tiene o conlleva estudios y cuidados elementales de sofisticación? ¿De? ¿Sofisticación? ¿De sofisticación? ¿En qué sentido? ¿En el diseño, en el trato de promocionar? Bueno, vamos a ver, lógicamente. Las técnicas publicitarias y técnicas un poco de difusión son muy agresivas y, desde luego, sí que hay unos estudios respecto a qué público va dirigido y qué puede resultar atractivo. Porque no cuentan con ese pozo social que tiene. La lotería te hace el anuncio de Navidad y, bueno, todo el mundo habla del calvo de Navidad. Bueno, pues sabes, ¿no? Incluso la parte del rodaje, cómo se ha realizado, se convierte casi en una especie de spin-off, ¿no? De cuál ha sido el rodaje. Porque es, ya les digo, que está bastante aceptado culturalmente. Esto, lógicamente, tiene que ir a... Entiendo que desde el punto de vista publicitario, propagandista, y lo que son las técnicas de comunicación, pues son mucho más agresivas, más sofisticadas para ser atractivas de momento. Si estuviera muy asentado, pues ya serían solamente actividades más bien de recordatorio. Pero, bueno, yo creo que los técnicos de publicidad son quienes manejan las variables, ¿no? Que sean pertinentes. Pero ahí mi visión es un poco naif. ¿Los juegos de azar, socialmente, se van superponiendo unos a otros? Sí, se alimentan, más bien. Sí. Sí, se alimentan. Eso es como cuando empiezas fumando granutos y terminas metiéndote otra cosa. Al final, digamos, no te restringes. Empiezas con una... Y esto, date cuenta que es... Resulta atractivo. Bueno, en ese sentido, estás en el juego. En la parte lúdica siempre nos gusta a todos. Estamos hechos a jugar y a arriesgar, ¿no? En cierta manera. Entonces, bueno, pues es muy fácil traspasar las fronteras y los límites son un poco difuminados. No hay un... No es un salto abrupto, ¿no? Sino que estás en la misma lógica. Porque no tienes elementos de juicio. No tienes criterios para decir, pues esto es así y esto es así. Es decir, en las quinielas era muy parecido. No es quien mejor equipo, ¿no? Porque tú sabes que en 90 minutos en un partido de fútbol puede ocurrir cualquier cosa. Tiene un lado azaroso. No es matemático. Pues aquí es lo mismo. Entonces, el paso es... ¿En qué consiste la estrategia de persuasión para intentar captar a los nuevos jugadores? La estrategia es conseguir beneficios. Ese es el objetivo final. Es decir, obtener un incremento de las ganancias por parte de lo que serían estas casas de apuestas. Manejar dinero, dinero que fluya hacia parísos fiscales y no hay regulación. Esa es la estrategia. ¿Cuál es la técnica? ¿O cuáles son las tácticas que utilizan? Pues bueno, pues desde coger a estrellas de fútbol o a tener una enorme presencia o en determinadas franjas sobre ellas meterte en una publicidad que es totalmente engañosa y que sabe que siga. Pero el objetivo, la estrategia es la ganancia. La ganancia de beneficios. O sea, que le importa un bledo quién está detrás. Como cuando te explotan en el trabajo. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Sacar pasta? Vale, bueno, pues muchas gracias. Nada. Espero que os sea útil. Vamos, la lógica es que aquí es meramente capitalista. Si obtener un beneficio, caiga alguien, caiga.